El Intendente de La Matanza, también estuvieron presentes los ministros de Defensa, inauguramos este hospital de campaña del Ejército para reforzar y ampliar el sistema de salud. No solamente de La Matanza sino de toda la región sudoeste del Gran Buenos Aires del mismo modo que hay un hospital de campaña con las mismas condiciones en Campo de Mayo, que atiende las necesidades de toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Para nosotros esta acción significa ratificar el compromiso de trabajar mancomunadamente con el equipo del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y del Gobierno Local, expresó Espinoza. La General Paz no divide, nos une más que nunca porque ante la pandemia, el AMBA es una sola región sanitaria. Tenemos que trabajar incansablemente por nuestra gente, por nuestros ciudadanos, por nuestra sociedad. Yo soy un enamorado de los consensos y eso es lo que tenemos que buscar entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal, precisó el jefe comunal y remarcó. La única forma de frenar este virus es dejando de lado el oportunismo político, el individualismo, y reforzar la conciencia colectiva tomando las mismas decisiones a un lado y al otro de la General Paz. En esta segunda ola, la matanza tiene una ocupación de camas del ámbito privado del 90% y una ocupación del 65% del sector público. Por eso, tenemos que reforzar todos los cuidados porque sabemos que esta segunda ola es mucho más potente y más rápida que la primera, indicó el intendente y agregó, así como vencimos a la primera ola, vamos a vencer a esta segunda ola y lo vamos a lograr trabajando incansablemente todos juntos, atendiendo las necesidades de nuestra gente, dando respuestas y soluciones todos los días como lo hace todo nuestro personal de salud, señaló Fernando Espinoza. Los resultados que estamos teniendo en el distrito tienen que ver con los grandes operativos que estamos llevando adelante. En el distrito ya estamos vacunando a ciudadanos mayores de 60 años sin ninguna enfermedad de base cuando sabemos que en otros lugares están vacunando a ciudadanos mayores de 70 años, indicó el jefe comunal. Desde la matanza decimos que, una vez que termine esta pandemia, habría que declarar a todo el personal de salud de la Argentina héroes nacionales por lo que hacen todos los días durante esta pandemia salvando miles de vidas. Tenemos que pensar en ellos y ser solidarios y responsables, detalló el intendente Fernando Espinoza e indicó, cuidémonos más que nunca para poder salir adelante lo más rápido posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.